Hola bombones, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Si no tienes cascos, ponte los ahora. Esta es una sesión de motivación para que te quedes conmigo y lo escuches todos los días. Entonces, ten en cuenta que todo depende de ti. Si pones todo de tu parte, todo lo que tú quieras sucederá. Solo tienes que proponértelo. Ahora, simplemente cierra los ojos y déjate llevar. Esto te ayudará a conseguir tus metas, tus objetivos y todo lo que te propongas. Cierra los ojos, cierra los conmigo y céntrate. Pon la atención en mi voz, en los sonidos. El problema más grande de hoy en día es que dejamos que nuestra cabeza y nuestros pensamientos estén en cualquier lado, menos donde tienen que estar, que es aquí y ahora. Así que quédate conmigo. Visualiza el objetivo, el sueño más grande de tu vida. Imagina, me da igual cual que sea, me da igual. Tiene que ser un objetivo que te guste a ti y que ayude a los demás. Un objetivo bueno, un objetivo sano, un objetivo de bondad para ayudar a todos. Imagina ese objetivo, ese sueño que siempre has tenido en tu mente. Ahora, que lo estás visualizando, que está ahí contigo y conmigo, siente la emoción de conseguirlo. Esa emoción de alcanzarlo, de rozarlo, de estar con él, sentirlo, tenerlo y vivirlo. Imagina esa sensación y envuélvete en ella. Tú puedes, puedes conseguir lo que quieras, lo que te propongas. Todo está en tu cabeza, en tus manos, con pequeñas acciones, podemos conseguir cualquier cosa. Solo tienes que creértelo. Eres una persona estupenda, eres una persona maravillosa. Yus, a mí me encanta estar contigo. ¿Cuál es ese sueño? Escribe ese sueño. ¿Qué puedes hacer para conseguirlo? ¿Qué puedes hacer para conseguirlo? Estoy segura de que podrás conseguirlo. Piénsalo. ¿Qué te gustaría conseguirlo? ¿Qué te gustaría conseguirlo? ¿Cuál es tu sueño? El que siempre ha estado ahí y nunca te has atrevido a cogerlo porque es para ti. Cada vez que tu cabeza, tus pensamientos, te digan que no puedes o no es para ti, escúchame. Si es para ti lo que tú quieres, vas a conseguirlo. Solo ten fe y confía, confía en el universo y haz todo lo posible para que se cumpla. Si el objetivo es muy grande, comienza por pequeñas acciones, poquito a poco estará en tus manos. Confía y el universo te dará porque eres buena persona, porque te lo mereces. Lucha, lucha por ese sueño, por eso que anhelas conseguir y ve a por ello. Ahora, al finalizar esta sesión de ASMR, escribe tu sueño. Establece una fecha, objetivos intermedios y pequeños pasos. Si, poco a poco irás alcanzándolo, solo tienes que ser constante y yo confío en ti. Así que, mi pequeño gran bombón, ya sabes lo que tienes que hacer. Confía, yo creo en ti. Todos, todos con pequeñitas acciones, podemos cambiar el mundo. Solo tienes que creer, confía y así se hará. Quédate con esta sensación de paz y de relajación en tu cuerpo. Espero que te haya gustado mucho. La motivación, tu objetivo, tu sueño, está ahí para ti. Solo tienes que cogerlo y que creer en ello. El universo es un regalo, tú también lo eres. Sueña, sueña con tus objetivos y ayuda al mundo. Eres una persona estupenda. Eres una persona estupenda. Eres una persona maravillosa. Solo tienes que creerlo. Yo confío en ti. Nos vemos en el próximo vídeo. POM POM. Bien listo. Muy bien. Gracias por ver el video.